El sábado 6 de mayo Alcañiz se convertirá en una pista de atletismo con la inauguración oficial de sus pistas a las 11 de la mañana. También tendrá lugar la Feria del Corredor. La conferencia de Isabel Macías en el Liceo será a las 8 y cuarto. Ya el domingo 7 de mayo arrancará a las 10 y media de la mañana esa esperada 10K Ciudad de Alcañiz. Y en materia de fútbol jugará por la tarde el Valderrobres contra el Sporting de Alcañiz. También por la mañana tendrá lugar el cuarto circuito internacional de carreras escolares con cross de Cuencas Mineras en las Cuevas de Almudén. Un fin de semana cargado como decíamos de actividades deportivas dispuestas a que todos las disfruten. Que pasen un buen fin de semana.